Gloria a Dios, Gloria, Gloria a Dios ¿Quieres levantar tus manos conmigo? Yo siento al Señor aquí esta noche Shema Israel Adonai Eloheinam Adonai Ertah Adonai Ertah Shema Israel Adonai Eloheinam Adonai Ertah 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 Bendito el nombre glorioso que reina por siempre Bendito el nombre glorioso del nombre de Yeshua Señor Jesús, si todas las gentes Señor pudieran comprender que Tú eres uno Y que no hay más Dios fuera de Ti Señor Bendito el nombre glorioso que reina por siempre Adonai, Er-Han, Adonai, Er-Han, Oye, Israel, Adonai es tu rey, el Señor uno es. Tu Señor uno es, Baruchem, que vos maljudó, Leolá, Bae, bendito, el nombre glorioso, en nombre de Jesús. Vamos a darle un aplauso al rey. Aleluya, Aleluya.